Vamos a empezar con la segunda parte del tema de transferencia de calor Que es la aplicación más importante, que es la de diseño de intercambiadores de calor Y vamos a comenzar pues con una presentación y luego ya nos pasamos a hacer cálculos de diseño como tal Aquí está la definición de lo que es un intercambiador de calor Y en esencia es, para llamarse intercambiador de calor necesitamos una pared que separe a dos fluidos Y estos fluidos están a diferentes temperaturas y lo que perseguimos es transferir calor de un fluido a otro Esta pared impide que los fluidos estén en contacto Entonces para poder transferir calor forzosamente la energía tiene que atravesar esta pared Como digo, a este proceso donde está una pared que separe a dos fluidos pues se le llama intercambiador de calor Siempre que persigas pues ese intercambio de calor Y hay muchas aplicaciones industriales también en sus casas, en la vida cotidiana Aquí hay algunos ejemplos, el acondicionamiento de aire, enfriamiento de equipos electrónicos Producción de energía, recuperación de calor desecho y torres de enfriamiento La mayoría de ustedes seguramente tienen una laptop Y todas las laptops tienen intercambiadoras de calor para enfriar Una vez que los dispositivos electrónicos funcionan pues siempre liberan calor o generan calor Porque está circulando esencialmente una corriente eléctrica Entonces se hace preciso enfriarlos porque si no se enfrían se va a librar tanta energía Que esa pared o ese componente va a sobrepasar la temperatura de fusión del material Y se va a fundir y se va a quemar, va a provocar un cortocircuito Entonces por eso las laptops tienen intercambiadores de calor en la parte interna que no se alcanzan a ver En la vida cotidiana, bueno antes de hablando un poco más de su laptop En su laptop también todos tienen un ventilador Entonces qué es lo que sucede Hay un dispositivo electrónico dentro de su computadora Circula corriente eléctrica, libera calor Y siempre está siendo enfriada por el aire ambiental O sea ese dispositivo electrónico a través del intercambiador de calor Libera energía o transfiere calor hacia el aire del ambiente Y por eso las perforaciones que tengan sus computadoras o laptops En algún lado sale aire que se siente caliente Qué sucede cuando estamos usando la computadora mucho, la laptop mucho Sobre todo si están programando algo Requiere hacer más operaciones Y esto traduce a que se genera más calor Y se tiene que liberar Entonces todas las laptops están equipadas con un ventilador Y eso por qué es Eso nada más es para acelerar el proceso de transferencia a calor Entonces tienes una superficie que está en contacto con el aire ambiental No se está moviendo Entonces estás enfriando por convección libre Pero si no es suficiente Si ese enfriamiento no es suficiente Lo que hace el dispositivo o su laptop es Enciende un ventilador para que circule aire a una velocidad más grande A través de esa superficie Que es la pared del intercambiador de calor Para acelerar ese proceso de enfriamiento Los dos procesos van a disminuir la temperatura Hay por ahí pues algún punto o un set point Donde cuando se alcanza cierta temperatura Y no es suficiente el aire ambiental Se enciende el ventilador Baja más la temperatura Y en algún otro set point Suspende el ventilador Y continúa enfriando por convección libre Entonces su computadora está brincando entre convección libre Y convección forzada A través de un intercambiador de calor En la vida cotidiana hay otro ejemplo también Muy claro Todos tenemos refri según yo en nuestras casas En la parte de atrás del refri La que no se ve Pueden constatar que hay un intercambiador de calor Hay como una reja Una malla Por adentro de esos tubitos Que pueden ver atrás de su refri Circula Vamos a llamarle un fluido Para no especificar Un fluido Que está caliente Y está caliente porque ese calor Fue el que le extrajo a los alimentos Para enfriarlos Y ese calor pues tiene que salirse Del sistema para poder Continuando el ciclo de refrigeración Entonces por esos tubos que pueden ver atrás Está esa pared Ese tubo que ven Por dentro está entonces un fluido caliente Y se está transfiriendo el calor Hacia el aire ambiental Por convección libre Y con eso alcanza No hay un ventilador atrás Que se encienda para acelerar ese proceso Bueno entonces ahí está el intercambiador El intercambiador de calor más sencillo Es dos tubos concéntricos Como están representados aquí En la figura esta de acá abajo Pues se alcanza a ver mejor ahí Los tubos concéntricos Entonces hay un tubo Por uno de los tubos Circula un fluido Y por la parte anular Que se forma a la hora de unir Esos dos tubos concéntricos Pues circula el otro fluido Entonces un fluido va a entrar por aquí Y el otro va a circular por acá Por la parte anular No están en contacto Esta pared Este tubo que está aquí Pues es lo que separa A los dos fluidos En la parte superior Pueden ver los dos arreglos Tiene dos opciones Los dos fluidos van en la misma dirección Como está aquí a la izquierda Los dos van así Y eso se llama flujo paralelo O van a contracorriente Un fluido va en una dirección Y el otro pues va en dirección contraria Por la parte anular Entonces este es el intercambiador De calor más sencillo Dos tubos concéntricos Lo que tú persigues al final Pues es mover calor De aquí para acá Dependiendo de las temperaturas Pues o al revés No importando el arreglo Cosas que vamos a aprender Eventualmente en el diseño Es este intercambiador Es más eficiente Que el de flujo paralelo Que después este que está acá Entonces es más eficiente Operar a contracorriente Y eventualmente veremos A qué se debe eso Y qué consecuencia tiene Sobre el diseño del intercambiador Industrialmente Se utilizan intercambiadores De calor de coraza y tubo Y aquí pues hay varios Varios ejemplos El intercambiador Visto externamente Es esta que está aquí Si quitamos la coraza La coraza es la parte más externa Si la quitamos Y vemos que está adentro Lo que podemos observar Es este Es un arreglo de tubos Ahí alcanzan a ver los tubos Son muchos tubos Sigue siendo en esencia Este Hay un tubo Por una parte Circula un fluido Y por la parte externa Circula otro Entonces no cambia nada más Lo único que cambia es Como pueden ver Hay muchos tubos Y por eso se llama coraza y tubo Esta parte externa Es la que se llama coraza Y la parte interna Pues son los tubos Entonces pues se llama coraza y tubo Entonces lo único que cambia es El principio es el mismo Tienes un tubo Un fluido va por dentro Y uno va por fuera Nada más que ahora tienes muchos tubos El mismo fluido Que va por uno de los tubos Por dentro Va por dentro De todos los demás Y el fluido Que va por fuera Pues está empapando A todos los tubos Por su superficie externa Y estos son muy utilizados Industrialmente El problema de este intercambiador De acá Es que eventualmente Pues aquí debe haber Cierta longitud Estos intercambiadores Te van a servir Siempre que no requieras Mucho intercambio de calor Si requieres mucho Lo que va a pasar Es que esta longitud Va a incrementarse mucho Y entonces Lo más conveniente Es en lugar de tener Un intercambiador Que mida 100 metros de largo Que nos va a costar muchísimo Pues porque mejor No ponemos como en este arreglo 100 tubos Por ejemplo De un metro De largo Entonces ahorramos espacio Y por eso es que son muy utilizados Y son más eficientes En la parte de abajo Pueden ver Si hacemos un corte Un corte en el intercambiador Específicamente Si, en un corte En esta cosa Si hacemos un corte Vamos a observar Estoy viendo esta figura De aquí abajo La de abajo a la izquierda Y por ahí alcanzamos a ver Pues los tubos Entonces aquí están entrando Por aquí abajo Entra el fluido Que va por dentro De los tubos Y en esta parte de aquí Pues se distribuye Para que entre así Por todos estos Que se alcanzan a ver aquí Y luego el fluido Va avanzando Ese es el que va Por dentro de los tubos Y va a terminar Acá hay un colector Y va a terminar saliendo Por acá Entonces ese es un fluido El otro fluido Que está inundando Los tubos Por su superficie interna Entra por aquí Y va a salir Por acá Entonces uno circula Por los tubos El otro circula Por la coraza Y otra característica Que pueden ver Aquí En este corte Es Es que hay algo Que está dirigiendo El flujo Lo voy a remarcar Aquí Está en negro Lo voy a remarcar En rojo Y aquí está el nombre Se le llama Bafles Y lo que están provocando Es ese fluido Que va por fuera De los tubos No sigue Sigue esta trayectoria Que está marcada En azul Va por aquí Le voy a dar la vuelta Y es como sale por acá Entonces como ven Esos bafles Están dirigiendo En la circulación Del fluido Que va por fuera Si no estuvieran Los bafles Déjenme borrar Esta parte Si no estuvieran Los bafles Pues el fluido Entraría Y vendría En esta dirección Y saldría por acá Si no hubiese Bafles ¿Qué se traduce eso? Déjenme borrar Todo lo que he rellenado Aquí Entonces si no hubiese Entonces si no hubiese Bafles ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre Entonces es Es Que los fluidos Vamos a cumplir Con esta parte Que decía yo De que es más eficiente En contracorriente Entonces si no están Los bafles Un fluido Va en esta dirección Voy a representar Aquí así el tubo Entonces un fluido De acuerdo a nuestras flechas Entra por aquí Entra los tubos Y sale por acá Y sale por acá Entonces claramente Hay un fluido Pues que entra aquí Y sale acá Bien Y por fuera Tendrías el otro Que dijimos Que no tiene bafles Entonces va a ser Primordialmente Se va a mover En dirección contraria Entonces el otro Fluido Va por acá Y efectivamente Se está moviendo A contracorriente Entonces debería ser Más eficiente De acuerdo Como digo Esto lo comprobaremos Eventualmente Lo que hemos aprendido Es En este caso Voy a hacer acá Un poco más grande El tubo Es Deberías de tener Dos capas límites Una en la parte Interna Porque está circulando Un fluido Pero también Deberías de tener Una capa límite Acá afuera Deberías de tener Dos capas límites Una adentro Y una afuera Y habría pues Dos coeficientes Convectivos asociados Vamos a ponerlo aquí H1 El de adentro Y H2 El de afuera Y debe haber Un coeficiente global Que los englobaría A ellos O los consideraría A ellos Un coeficiente global De transferencia de calor Mientras más grande sea Más calor movemos Pero dependemos Entonces de estos valores Bien Qué es lo que pasa Cuando hay bafles Entonces Así como está En el arreglo Este sin bafles Pues van en contracorriente Y yo dije Que son más eficientes Qué pasa si Hay bafles Como ya dije Voy a remarcar aquí Que el fluido va Entonces ahora El bafle lo que hace Es el fluido Que va por fuera Se mueve por En esta región Se mueve hacia acá Entonces En lugar de moverse En lugar de moverse Bueno déjenme Dejenme usar El otro tubo En lugar de moverse Así Lo que estamos haciendo Es que el flujo Está atravesando Los tubos Por fuera Pero en esta dirección Si seguimos Avanzando En el fluido Pues ahora aquí Damos vuelta Y luego otra vez Nos movemos En dirección En esa dirección Entonces ahora El fluido va Por acá Así Y el bafle Lo que va haciendo Es que va intercalando Eso Ahora otra vez Se regresa así Otra vez Vamos así Y da la vuelta Y así Entonces estamos haciendo Este flujo de aquí Se le llama flujo cruzado Entonces No en todas partes Es cruzado Como ven aquí En esta curva Cuando damos vuelta Aquí en la curva Pues vamos en contracorriente También acá Entonces hay regiones Donde seguimos yendo En contracorriente Pero en mucha parte Del intercambiador Se cumple lo del flujo cruzado Como ya dije Adentro hay un coeficiente H1 Y afuera Un coeficiente H2 Que es lo que va a ocurrir Que un H2 En flujo cruzado Es más grande Que un H2 En flujo En contracorriente Y eso se va a traducir Que el coeficiente Aquí en cruzado Coeficiente global Pues es más grande Que el coeficiente global Acá en contracorriente Y eso se va a traducir En que a lo mejor No requiere 100 tubos A lo mejor requiere 70 Y eso baja costos Y lo hace más eficiente Entonces por eso Tienen un arreglo De bafles Los intercambiadores de calor Para dirigir el flujo Y que pueda Ser flujo cruzado La mayor parte del tiempo No se puede completamente Pero es lo mejor Que se puede hacer Otra cosa Que está representado Aquí En estos En estas figuras Es el fluido Que va por dentro De los tubos Como ya dije Entra por aquí Avanza Y sale Se le llama De un solo paso Que es esto Que están por aquí Pueden ver Un solo paso Del lado del tubo La figura Que está en medio Abajo Los conceptos Siguen siendo los mismos Pero Se le llama De dos pasos Es decir El fluido Que entra por el tubo Entra por acá Luego da la vuelta Y sale por acá Entonces Como que está pasando Dos veces Una primera vez por aquí Y una segunda vez por aquí Entonces este se llama El doble paso Y pudiera haber más pasos Hay intercambiadores De cuatro De seis De ocho pasos Donde el fluido Pues lo que va a hacer Es entrar por aquí Y salir Y luego va a seguir Dando vueltas así Ok Para que haya más pasos Acá en la animación A la derecha Pues pueden ver Sería el mismo El de dos pasos La flecha Amarilla Representa los dos pasos Del fluido Que va por dentro Mientras que la roja Pues solo pasa Una vez por la coraza Y ahí va a fleas Que lo dirige Bueno Otro tipo de intercambiadores Estos son los de flujo cruzado Que ya hablé un poco Del flujo cruzado Pero estos tienen Arreglos como estos Que pueden ver aquí Que sigue siendo El mismo intercambiador Que veíamos Aquí están los tubos Fluido entra por aquí Salve por acá Por todos los tubos Y el otro fluido Pues va cruzado Va en esta dirección Para que se incremente La velocidad De transferencia de calor Porque estamos incrementando El coeficiente global De transferencia de calor Cosas que ya hemos aprendido Es que Q Pues va a ser U por A Y una diferencia De temperaturas Entre los fluidos Si tú incrementas Esta U Esta U de aquí Pues terminas incrementando Q Que generalmente Es lo que persigues Pero también De esta ecuación Que estoy escribiendo Si tú aumentas El área Pues también Aumentas Q Y la figura A la izquierda Lo que pueden ver Es que Es el mismo Intercambiador de la derecha Solo que se agregaron Tubos Perdón Placas Que son estas cosas grises Que ven aquí Entonces Hay una serie de placas Los fluidos El fluido Que va por Cada tubo Sigue entrando Por el tubo Por acá Y sale por acá O por acá Pueden ser Y el otro Sigue yendo En flujo cruzado Como dice esta flecha Sigue entrando por ahí Y sale por todas Entre en medio De estas placas Entonces sigue siendo Este arreglo De flujo cruzado Pero ¿Qué es lo que va a suceder? Supongan que el fluido caliente Va por la parte interna Ese fluido caliente Ese fluido caliente Va a calentar El área lateral Esta área lateral De todos los tubos Que se alcanza a ver aquí Y el fluido Que va de flujo cruzado Pues es el que Entra en contacto Con esa superficie Y la enfría Entonces alguien dijo ¿Y por qué no aumentamos El área? Entonces lo que va a pasar Es como pueden ver aquí Está en contacto El intercambiador Con la placa O la pared del tubo Está en contacto Con la placa Entonces lo que va a pasar Es que le va a pasar Calor El tubo La pared del tubo A la placa En donde sea Que haya contacto Entre ellos Y eso se va a traducir En que esta placa Toda esta superficie Va a empezar a ser Calentada también Por el fluido Caliente Que está circulando Entre los tubos Y eso pues va a pasar En todas las placas ¿Sí? De tal manera Que cuando el otro fluido Entra en contacto Con esa placa Porque va así Pues también la enfrían Entonces estamos incrementando Q Pero a través del área De incrementar el área ¿En qué se traduce eso? En que si tienes Este arreglo de aquí Tu intercambiador Va a ser muy pequeño Porque es más eficiente Bueno, entonces Ahí están los de flujo cruzado Otro tipo Son los intercambios De calor compactos Que están basados En este principio De busca incrementar El área lo más que se pueda Para que el proceso De intercambio Sea tan rápido Que el intercambiador Tenga un tamaño Muy pequeño Estos que ven aquí Son los que están En las computadoras Sobre todo Este que está aquí abajo ¿Sí? Entonces el dispositivo Electrónico Que genera calor Está en la parte inferior Y lo que tú quieres Es enfriarlo Entonces Este es el intercambiador El aire entra Por donde pueda Vaya orificios Y eventualmente El dispositivo Calienta todas Estas paredes Todo esto que ven aquí ¿Sí? Y el aire que está Entrando por los canales Pues ya está Enfriando Está quitando Ese calor Acá arriba Hay un arreglo Que también Puede estar En su computadora El dispositivo Electrónico Está acá En la parte inferior Genera calor Necesito retirárselo Le coloco Este intercambiador Arriba Que aumente El área Y el aire Pues está entrando Así como Como pueden ustedes ver ¿Sí? En flujo cruzado Siempre que se pueda Acá está uno Este de acá Se me pasó a decir Que a estas placas Grises Que ven aquí Se les llama Aletas Y estas serían Aletas cuadradas O rectangulares Acá también Alcanzan a ver Aletas Pero serían Aletas circulares Desde el principio Es el mismo Un fluido Pues va dentro De los tubos Calienta la superficie Y termina Calentando A las A estas aletas Y el otro fluido Que va en sentido Cruzado Pues termina Enfriando No solo a través De esta área Sino también La aleta ¿Sí? Y va a ser Más eficiente Bueno Ahí están Los tipos generales De intercambiadores De calor Y al final Lo que sea Que quieras Vas a tener Que calcular Este coeficiente Global Aquí hay Para eso Pues va a haber Resistencias No importa El arreglo Que tengas Pues tienes Una pared Que es tu intercambiador Y quieres mover Calor En alguna dirección Y seguramente Habrás resistencias Convectivas Ensuciamiento Conductivas Más Ensuciamiento O contacto Lo que sea Y otra resistencia Convectiva Entonces Vas a tener Que calcular El coeficiente Global Asociado Aquí hay unos Bueno Primero los factores De ensuciamiento Que ya mencioné En algún otro video Aquí hay valores Típicos Y ya tendrás Que escoger Si aplica Si tienes Agua del mar Con agua Tratada O Si tienes Aceite Perdón Si aceite O líquidos refrigerantes Pues aquí Aquí están Los factores De ensuciamiento O resistencias De ensuciamiento Entonces ahí puedes ver Los valores Otra vez Como ya comenté En un video No puedes calcular Las resistencias De ensuciamiento Necesitas buscar La literatura Para encontrar Valores representativos Ya que tengas Esos valores Los puedes comparar Con las otras resistencias Y ya puedes establecer Si esta de aquí Es ensuciamiento Pues puedes establecer Si esta es importante O no Cuando la compares Con los otros valores Pero ahí ya tienes Un valor Para el ensuciamiento Para la parte esta De necesitas calcular U El coeficiente Este de aquí Global Aquí hay valores Típicos Y ya están Para dos fluidos En particular Entonces Si tienes que hacer Un cálculo rápido También en la literatura Puedes encontrar Estos valores típicos Y tomar alguno Para hacer diseño Si no Si hay tiempo Tú puedes calcular Todo Todo El coeficiente global En función De lo que sea Que sean las resistencias Bueno Aquí en esta presentación También están Las relaciones Estas de efectividad Más adelante En el curso Hablo de De qué es esto Y voy a regresar A la presentación Para ver estas ecuaciones Entonces Estas dos últimas Diapositivas No voy a hablar De ellas En esta presentación De las notificaciones De las notificaciones Gracias.